Ella se está por ir, ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me suele que uno llore No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me suele que uno llore No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinando Como suprime la TN Como lo tinta el BM Siempre nos lo acordamos Como te ves tú en los jueves Como cuando fuera llueve Y ahora tú te vas como si nada Diciéndome que para siempre Pepe, no me va a ver mal De esa plata Para de botella Pa' mi buena suerte Las penas pasadas Lo hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo mi gente Te vio una carta Que quiero leerte Y atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si me tienes tus razones No me duele que uno llore No me voy a morir No, no me voy a morir Te fui Tengo un corazón que te la di Y si me encuentro con tu amiga Pues yo que te la hace pillo Te cansé Tú amenazas Si te vas a ir Vete Más humor Ni te lo mando de juguete Ya hay una fila Está buscando fuerte Con el buscador Ni la tormenta A un falo A un falo Del hinchado del tíctor Tu y te vete pa' el carao A un falo Del hinchado del tíctor Tu y te vete pa' el carao Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No te lo quieres Yo no te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Sin químelo, mami Tome el duque y el pizza Valentino, Puerto Rico, Pizarra Dímelo, stand up Dímelo, stand up Pa' mí, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte No voy a esperarte Pa' mí, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte No voy a esperarte